¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Payatanga. Hoy hay aventuras, señoras y señores, de esas que tantos nos encantan. Vamos a ir a visitar una cascada, la cascada de Guangachi. Primera vez que voy a hacer descenso de cascada, así que pilas que este video va a estar genial. Porque también estemos acompañados pues de algunos amigos creadores de contenido. Gracias a nuestro amigo El Grindo que nos hizo la invitación para venir acá a Payatanga. Es pasarla súper que genial, así que vamos porque la aventura está comenzando. Brother, gracias de verdad, es primera vez que yo voy a descender una cascada. Gracias por la invitación y por llevarnos a vivir esta aventura. Pues Gemita, aquí les voy a tratar súper que es chévere. Yo también voy a hacer primera vez el descenso aquí en mis cascadas. Justo hoy se caducan las cuerdas y vamos a aventurarnos en eso. ¡Ay! ¡Qué miedo! No, 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 vamos a aventurar a una cascada súper chévere. De ley. Vamos a divertirnos ahorita. Claro, y igual es muy seguro, muchachos, para que ustedes vengan a visitar. Nomás es bromita, así que pilas que va a estar buenísimo. Por supuesto que sí. ¿Por la primera vez que vas a descender una cascada? Primera vez en mi vida, de verdad tengo mucho miedo porque le tengo miedo a las alturas. Hoy muchas primeras veces. Primera vez que vas a descender una cascada. Sí, primera vez. Primera vez. Bacanísimo. Va a estar de verdad que buena esta aventura. A mí me da miedito, pero pues aquí vamos. Nos ves bien felices, aquí vamos. Hace calor, chico. Está fresquito. Desde aquí ya se puede observar la cascada. Qué hermosa, de verdad. Amigos, ante sus ojos, cascada Wangashi. Qué belleza. Me voy a calambrar. Está heladita. Brother, ustedes que ya probaron el agua, ¿cómo está? Está frío. Normal. ¿Normal? Básico. No te creo, yo la toqué y estaba heladita. No, sí está helada, sí está helada. Apto, no para mortales. Ya, pues por eso nos vamos a bañar todos. Está heladita el agua, ya lo vieron ustedes. Pero en esta de aquí no es que vamos a hacer el descenso. No, no, no. Hay otra más arriba que ya vamos para allá. Así que sigamos caminando. Todo esto que estamos recorriendo aquí, chicos, es un sendero ecológico en el que vas a tú poder observar diversas floras, diversas faunas. Así que está buenísimo para que vengan todos a conocer y disfrutar de las ricas cascadas. Este es un sendero en el que tú te vas a encontrar diversas faunas, diversas floras. Y mira, aquí hay unas moras silvestres espectaculares. Puedes probarlas cuando vengas para acá, claro que sí, pero con cuidado de la naturaleza, ya saben, muy importante. Mira, una morita silvestre bien sabrosa. Para adentro. Como dice Edu, para el buche. ¿Qué tal? ¿Qué se les tuvo? Está muy rica, muy rica. Esta madurita. Ajá, madurita, dulcecita, bien sabrosa. Pruébenla cuando vengan a hacer esta aventura. Guau, chicos, esta es la segunda cascadota. Qué hermosa. Está increíble, chicos. No les voy a negar que tengo muchos nervios porque es la primera vez y pues para todas las primeras veces tienes muchos nervios. Así que es normal. Les soy sincera, casi que me arrepiento, pero dije, no, pues, ¿cómo yo voy a arrepentirme de vivir esta experiencia tan maravillosa y llevárselas a ustedes? Ahorita mi amiga se está preparando allá. Luego de ella sigo yo. Y ahí sí, muchachos, les cuento esta aventura extrema. Seguro, muchachos. Bien, bien seguro. Aquí vamos, chicos. Mami, yo sé que usted está viendo este video. Ya sabe, como le digo, usted sabe quién es el video. Vámonos. Mami, yo sé que usted está viendo este video. ¡Gracias! Oye, de verdad que impresionante, no les voy a mentir, como se los dije antes, tenía mucho, mucho miedo para bajar, hay un poquito de dificultad, pero oye, la experiencia es única, así que ven a vivirla, visita Payatanga, tiene muchísimo que ofrecerle a todos ustedes. ¡Qué rica experiencia, mis brothers! De verdad que la pasan fenomenal, acá en Payatanga hay muchísimo, muchísimo que hacer y de pronto pues si ustedes quieren venir para acá, visitar la cascada y tal vez no hacer el descenso, pueden hacerlo tranquilamente, vemos como a mis espaldas pues están las familias disfrutando de una de las cascadas, bien rico, así como pueden ir a la otra cascadita de allá arriba y disfrutarla, están muy bonitos, todo el camino pues está con un senderito, hay piedritas para que, en forma de escalones, para que no tengas problemas, vengas bien en Chévere, eso sí, las recomendaciones, de siempre, muchachos, agua, bloqueador solar y en algún caso, repelente de mosquitos, porque por aquí pues sí hay unos que otros mosquitos que nos pueden picar y el sol pues también suele ser fuertecito a ciertas horas del día, así que si vienes por la mañana, bloqueador solar, también por la tarde, capaz que un poquito menos, pero en la mañana si vienes sí, fijo bloqueador, muchachos. Les dejo aquí esta experiencia, esto es Payatanga, muchas cosas que vivir, muchísimas cosas por disfrutar y como siempre les digo chicos, chuya vida, una vida, no hay más, vengamos a disfrutar de las cosas que nos hacen el corazón más grande, como disfrutar de las cascadas de mi lindo y precioso Ecuador, los quiero mucho, cuídense, chau chau. Y. 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 Gracias.